¡Hola de nuevo Vampire! Y aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con el bug diario. Ya sabéis que el rápido suele ser por la tarde pero hoy vamos a tenerlo también por la mañana. Ahí os he dejado el código, también está en la descripción que está en privado y que aparezca el icono de XP. Y ya sabéis que si os gusta lo que hago me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código Marlimadoz. Empiezo en el nivel 229 y vamos a localizar esta pared de objetos, vamos a bajar por su parte izquierda que hay una rampa y justo enfrente tenemos la siguiente salida, bajamos la rampa y vamos hacia la derecha. Veis que hay otra rampa, escalera más o menos, bueno pues vamos a subir por ahí. Tal como subimos por la rampa tendremos un cartel enfrente y vamos a la derecha justo a la esquinita que os acabo de señalar y aquí hacemos un gesto y lo cortamos. Os aparecerá un botón en el suelo, vamos a pulsarlo y aquí esperaremos entre 15 y 30 minutos generalmente contra más tiempo, más experiencia. Pero que cada uno espere lo que quiera, cuando pase el tiempo pulsamos los botones y ponemos el código 3827, le damos a la derecha en confirmar y nos trae aquí. Vamos a recoger la mochila que tenemos delante y vamos allí al edificio que tenemos enfrente que en la parte izquierda hay una gárgola, no sé si la veis. Pero bueno vamos corriendo, luego usamos la mochila para llegar a la gárgola y por este lado tenemos el siguiente botón, lo pulsamos y empezará a subir la experiencia. Entre botones os recomiendo esperar unos segundos, ahora vamos a girar hacia la izquierda hacia este edificio y vamos por el lado izquierdo que vamos a entrar como en la zona de garaje, justo aquí al lado de las cajas, en la esquinita tenemos el siguiente botón, lo pulsamos. Sigue subiendo la experiencia y ahora tenemos que ir al edificio que tenemos a la derecha, este de aquí que os señalo. Llegamos como al puentecito que conecta los dos edificios y vamos al segundo piso usando la mochila, abrimos la puerta que está cerca de la mesa, subimos a la cama y aquí arriba tenemos el siguiente botón, lo pulsamos también. Y ahora tenemos que volver a la misma ubicación, bueno más bien al mismo edificio, el de la derecha, así que vamos para allá de nuevo. En esta ocasión vamos a pasar por debajo del puentecito y abrimos la puerta que hay a la derecha, vamos debajo de las escaleras y justo en esta esquinita tenemos el siguiente botón. En esta sala solo nos queda un botón, pero aún no hemos terminado, ojo que aún queda mucha experiencia. Llevo 110.000 y vamos al edificio de la derecha, vamos a subir por aquí por la parte central donde están las flores, pulsaremos este botón y nos lleva a la zona de ayer que os dije que no funcionaba y que funcionaría en próximos bugs. Bueno, pues vamos a recoger algunas armas, os recomiendo el boomerang y vamos a empezar a disparar a los enemigos. En la parte central tenemos robots, bueno tenemos bots, en la parte izquierda tenemos lobos, no os recomiendo que perdáis tiempo contra los bots, contra los lobos lo mejor es disparar, el boomerang no sirve de mucho. Y luego en la parte derecha tenemos los pollos, las gallinas, y aquí podéis disparar y sube bien la experiencia, pero de verdad es una locura cuando usáis el boomerang con las gallinas, subimos súper rápido. En nada de tiempo, más de 200.000, hemos conseguido dos niveles y medio, podéis quedaros aquí con el boomerang contra las gallinas y os aseguro que vais a subir muchísima experiencia. Podéis repetir el mapa donde la escape, volver al sala y repetir los pasos. Espero que os haya gustado y nos vemos esta tarde con más. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.